La conocida campana del Big Ben dio las nueve cuando el cortejo abandonó el palacio, pero en el reloj de la historia era el crepúsculo, y el sol del viejo mundo se estaba poniendo con un moribundo esplendor que nunca se vería otra vez. Me resulta increíble cada vez que leo este libro, más que un libro parece una poesía completa. ¿No lo parece? Y de hecho, fijaos, más de 500 páginas con referencias bibliográficas, con estudios serios, y además un libro de historia. ¿Quién querría meterse este tocho entre pecho y espalda y además más de una vez? Pues os aseguro que me lo he leído más de una vez, y si lo cojáis vosotros no lo vais a poder soltar. Se llama Los cañones de agosto, de Bálvara Tuchman. Bien, Bálvara Tuchman era una historiadora y periodista que decidió escribir a principios de los años 60, creo que fue en el 62 cuando salió, este libro, que narra los acontecimientos más bien del primer mes de la Primera Guerra Mundial. Los años 60 eran los años 60, de manera que, según cuenta el prefacio, cuando Los cañones de agosto apareció, en la prensa se describió a Bálvara Tuchman como una madre casa de 50 años de edad. Madre de tres hijas y esposo de un importante médico de Nueva York. Fijaos cómo lo van grabando. Madre de familia, esposa de médico, tiene hijos, y además escribe cosas como esto. De hecho, Tuchman es el apellido de su esposo, el apellido de soltera de Bálvara era Vergen. De manera que esto debería decir más bien que el señor Tuchman vive en Nueva York con su esposa y dos hijos y que la esposa era un pedazo de historiadora que no ve. Lo que tiene especial para mí este libro es no solamente que narra sucesos históricos, que siempre me gusta leer libros de historia, sino que lo hace de manera muy amena. Quitando un poquito de ese estilo así serio y un poco seco de los libros de historia habitualmente y dándole sus pinceladas propias. Y lo hace de manera que resulta más que menos fascinante. Porque aunque, estrictamente hablando, narra el primer mes, como he dicho, de la Primera Guerra Mundial, empieza bastante antes. Cuenta años atrás, cómo se llegó a ese punto, los preparativos de los alemanes, los preparativos de los franceses, las corrientes de opinión acerca de si era mejor atacar, defender, etcétera. Y la verdad es que se entiende muy bien lo que pasó entonces. Más allá de esta división va a tal sitio y este general dijo no sé cuánto, está muy bien desgranado. De tal manera que es de esos libros en los que parece que la autora te coge del cuello, te mete en el ministerio del tiempo, te abre la puerta, ¡zac! Y ahí estás rodeado por los generales, los almirantes, los mariscales, los políticos. Por cierto, Bárbara le da un poco de estopa a cada uno de ellos, un poquito, porque a fin de cuentas es un libro serio, pero bastante bien. Bien, ¿y por qué la Primera Guerra Mundial? Bueno, en los años 60 habían pasado 40 y pico, 50 años desde la guerra, de manera que es un poco como la distancia que hay entre la guerra de Vietnam y ahora. Bueno, el primer gran conflicto mundial que cambió totalmente el panorama histórico y luego dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría, bla, bla, bla y tal. De manera que en aquella época Bárbara Thunman tenía acceso a gran cantidad de información. Había muchos protagonistas de la Primera Guerra Mundial que todavía vivían, que todavía podían contar la historia. De manera que en un principio lo que quiso fue mencionar un pequeño detalle de la Primera Guerra Mundial, es decir, una acción de un buque de guerra alemán en el Mediterráneo, pero luego lo fue ampliando y narró desde los inicios de la guerra, es decir, lo que había antes, la trascienda, por así decirlo, hasta el primer mes. Concretamente lo que sucedió en el frente occidental. Ya sabéis que Alemania atacó Bélgica para pillar a los aliados por la espalda, por Francia, y va narrando de manera magistral, y repito, encantadoramente fascinante, todo el devenir de esos acontecimientos. Los soldados, los generales, los políticos, se convierten en personas con sus fallos, con sus manías, con sus prejuicios, y el resultado es lo que ya conocemos. Y lo mejor es que aunque ya sabemos qué pasó en esas batallas, porque sabemos que la Primera Guerra Mundial duró cuatro años, y esto fue el primer mes. De manera que, spoiler, los alemanes no ganaron esta batalla. A pesar de eso, el lector está página tras página. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es como si pensáramos que esta vez la cosa va a ser distinta. Es como esas películas en las que vas atrás en el tiempo y no puedes cambiar las cosas, pero a pesar de eso, lo intenta, lo intenta. Y la autora lo intenta, lo intenta, y muy bien. Así que no quiero tampoco enrollarme demasiado, simplemente os diré que este libro es muy entretenido porque aprendes un montón. Si te gusta la historia, tienes que leerlo sí o sí. Y también os recomiendo algún otro libro de la autora, como por ejemplo Telegrama Zimmerman, que también he leído, muy bueno. Pero aparte de que se aprende, ya os digo, es que parece como si fuera una historia de esas que cuentan en verano, de noche, frente a una hoguera, los papás, los abuelos, los hijos. ¿Qué ha pasado? ¿Y el general este? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Pero por qué? ¡Ay, qué tonto! Y es que... Y viene con sus mapas, viene con sus detalles. Ya os digo que no es un libro frívolo. Es decir, está escrito, como digo, con un estilo bastante distinto al que estamos acostumbrados a los libros de historia, pero aquí hay un montón de páginas de bibliografía seria que atestigua que la autora no se pasó un par de fines de semana escribiendo, ni se puso a copypastear de internet, porque para empezar no existe internet, sino que se lo curró bien currado. Dice que el primer... Nada más el primer párrafo de este libro le costó ocho horas de trabajo. Que dice, ¿ocho horas? Sí, pero es que el primer párrafo es lo que te introduce al libro. Si te agarra ahí, ya no te suelta. Directamente es que este libro no te va a soltar. De manera que si lo que quieres es buena lectura, los cañones de agosto de Bárbara Bergen, conocida como Bárbara Tugma, que vamos a hacer, es tu libro. Os lo recomiendo realmente. Y si no os gusta, no hay ningún problema, pero echadle un vistazo. Seguro que no os vais a arrepentir. La batalla del Marne fue una de las batallas más decisivas de la historia. No porque determinara la derrota de Alemania o la victoria de los aliados, sino porque determinó que la guerra iba a seguir su curso. Las naciones cayeron en una trampa. Una trampa elaborada durante los primeros 30 días de unas batallas que no fueron decisivas. Una trampa de la que no había y no ha habido escapatoria posible.